¿Por qué no pensás un poquito? Esas son dos minas que se conocen de toda la vida, carne y uña, ¿eh? Dos minas de fierro que se quieren, hasta que aparece un animal como vos. Va, 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 va. Te lo digo bien. Y le tira toda la historia que tienen a la mierda. ¿A vos te parece justo eso? ¿Es justo? Dejáte de joder, ¿eh? Yo creo que vos te tenés que quedar con una. O no sé, o con ninguna, no sé. Pero no te podés quedar así, hermano. Acá, tomando vino, esperando que suene el teléfono. Así es fácil, ¿viste? Pero no es así. Mirá. Vos sabés que yo... Ya vos no te puedo venir a traer una puerta, lo sabés bien. Sí, lo sé. Pero bueno, esto que te voy a decir va a quedar acá, porque yo sé que vos sos un tipo que tiene bola, un tipo que va al frente y que no tiene miedo. Entonces me parece que... que tenés que comportarte como un hombre de verdad y dejáte hinchar las pelotas, ¿no? Bueno, me voy porque me parece que ya te jodí bastante. Pará, 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 pará. Que te quede claro que no lo hago por todas las huebonadas que vos dijiste. ¿Está? Y otra cosa es que ahora piensa también. Y cuando piensa... Bueno... Piensa. Y si tiene que elegir... La rubia. Aunque las puertas se cierren Aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Que no nos falte el trabajo Ni las ganas de soñar Que el sueño traiga trabajo Y el trabajo dignidad El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien El futuro que no viene Y el pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien Con Clara Sí ¿Qué tiene? No, la verdad que no tiene nada Pero qué sé yo Yo la verdad que... No sé, pensé que... Que a vos te gustaba más Betty Ah, no, también Ah, está bien Bueno, pero con una de las dos Tiene que ser, ¿entendés? No, no No, no O sea, no tiene que ser así Porque en realidad Vos no te mereces ninguna de las dos ¿Viste? Pero bueno Es que está en cuidar bosque Vos en cuidar selva No, no, igual No, no Te estoy hablando bien No, escuchame Pero pensá un poquito ¿Viste? A mí me da bronca Porque si a vos te gusta Clarita Agarrá y decís a la Betty Y listo ¿Y? Y no sé qué mierda hacer Gil ¿Te da cuenta de eso? ¿Cómo que no sabés qué hacer? La agarrá a Betty Y la encará de una Y le decís la verdad Que vos querés a la otra Ah, sí Como si fuera así Más fácil Ah, como si fuera Mirá, que para qué me vas a decir Que no tenés huevo vos Eso me vas a decir Que no me ha visto los huevos en la ducha Dejáte joder, hija, mierda Bueno, entonces dejáte joder vos No soy ningún cagón Que para no ser ningún cagón Y si no soy ningún cagón Entonces dame la razón a mí, viejo ¿De qué? Betty es una mina de primera ¿Y? Que te quiere Que se jugó por vos La primera vez que se jugó por alguien Sí Y se está haciendo ilusiones Y vos la engañás así ¿Quién la está engañando? ¿Quién la está engañando? Ah, vos no la está engañando No, no, más bien que no Si vos no sabés cómo empezó la cosa La cosa, Guevara no lo planificó Se fueron dando así Y bueno No lo pude manejar nada más Pero es así Ya te dejó de, Guevara No pudiste manejar Vos sos un tipo que siempre te gustó la joda ¿Qué tiene que ver la joda con todo esto? ¿Qué tiene que ver la joda? ¿Querés que te diga? ¿Qué? Que se acabó ¿Entendés? Que yo no te voy a dejar, punto ¿Qué? Que yo no te voy a dejar Que sigas jodiendo con Betty ¿Qué le vas a bocinar? ¿Vas a bocinar el cahuete de mierda? ¿Qué vas a decir? Pará, pará, pará Bajá, bajá un poco Bajá el cambio Escuchame bien lo que te voy a decir Betty para mí es una mina de primera Yo la aprecio mucho Y Guevara también Y no se merece que le haga una cosa Y Guevara también Ya sé Y también, tenés razón Déjalo Guevara ¿Eh? Déjalo Guevara que Tenés razón Tengo razón No, bien Yo ya me voy a decidir Ah, sí ¿Cuándo? Decime cuándo No, pero dejame a mí Bueno, pero ¿cuándo? No, dejame a mí Bueno, está bien Está bien Pero te digo una sola cosa, nomás Mejor que no me estés versiando Mi amor Mira cómo te golpearon Antes no me preocupaban tanto los golpes Cuando te despiertes Te voy a contar todo Yo lo quiero tener, ¿sabes? Sería como tener un pedacito tuyo Ojalá que no te enojes conmigo No, 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 no ¿Qué lo parió, carajo? Ni que se hubiese mamado Que varieta con Decor de huevo Cómo dormí ¿Qué lo parió? Chavero, chavero Por el amor de Dios Nena, ¿qué querés? Que nos maten de una trompada ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde está en la casa? ¿Dónde está en la casa, Tito? No, 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 no Toma la mano, perdón Sí, pero pasa con ustedes Bueno No, no, no No, no, no Es que es un degenerado, la verdad No Por un lado tiene razón ¿Sabe por qué? Porque yo me pregunto Con esos pavitos No hay horno que alcance, ¿verdad? No, para, para Tú, para, para No me quedó claro Me repetí que dije ¿Qué? Que tienen un par Bueno ¿Vos te viste la cara que tenés? Tenés una cara de pelotudo Que yo no sé si reírme o ponerme a llorar Mirá que soy mina de pocas pulgas No me alteres Basta, por favor ¿Sí? ¡Vení! 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 ¡Vení acá! ¡Pero pará! ¡Vení! 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 ¡No! ¡Vení! 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 ¡Eso es lo que consiguió! ¡Y se arregla en la cara! ¡Vení! ¡Barullera! Barullera de entrada nomás No, Guevara ¿Sabés qué pasa? ¿Qué? Yo no soy mina Para vivir con alguien Que es infiel ¿Quién es infiel? ¿Sabés cuánto hace Que Guevara no No se trinca con una nami? ¿A qué no va a estar contándole la rubia? Dejate de joder Como se enquiló un botuche ¿Quién? Campeón ¿Qué voz de dormido tiene? Sí, me desperté hace un rato Sí Está dormido Sí, más o menos ¿Durmió bien? No, que torre para el joraca, rubia Eso pasa por tomar de noche Sí ¿Usted cómo anda? Bien, bien Me estaba yendo para la escuela Por eso lo llamé Porque quería agarrarlo Antes de que se fuese ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, no No pasó nada Pero ¿Sabe qué? Necesito hablar con usted Está, está Guevara también le quiere decir algo Ah, ¿sí? Bueno, entonces ¿Cómo hacemos? Eh, yo tengo que ir al club Como siempre ¿Le parece que vaya para su casa a la tarde? ¿Acá? Sí ¿Por? No, no, nada, Rubio, no Venga, tranquila y... Y por la sombra Mario ¿Eti? ¿Qué haces, Eti? Hola ¿Qué haces tan temprano levantada, eh? Y laburando, viejo La justicia no será rápida Pero es madrugadora Al pedo, pero temprano Digamos que es así Che, ¿querés que te alcance a algún lado? Tengo el auto acá a la vuelta No, no, no Está bien, gracias Igual Yo te paré porque quería saber Cómo andaba tu hija Ah, la nena Bueno, está bien, estable Pero, pero bien Los médicos dijeron que eso es bueno Que me quedaba tranquila Bueno, tené confianza Ellos saben Sí, sí, espero, sí Che, y gracias por preguntar, eh No Por favor No sé Te veo Te veo como bien Estás mejor Alegre Buen humor ¿Qué pasa? Sí Sí, digamos que Las cosas después de tantos quilombos Empiezan a solucionar Bueno, te lo digo ¿Qué? Me arreglé con Guevara No, qué bien, eh Muy bien Y como es, entonces no No te vas a ir a Mendoza, ¿no? No, no, no voy a aceptar Justamente hoy a la tarde Me encuentro con mi amiga la jueza Para decírselo personalmente No, bueno, te felicito Gracias De verdad, te felicito Y como es, este O sea, que Guevara no habló con vos, ¿no? ¿Conmigo? No ¿Qué tiene que hablar Guevara conmigo? Eh, ¿con vos? No, nada, qué sé yo No sé, no sé por qué lo dije La verdad que no, no sé por qué Mario, te conozco Así que no me mientas ¿Qué es lo que me tiene que decir Guevara? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?